Bienvenidos a un viaje a través de algunos de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo. Cada uno de estos lugares ofrece una ventana única a civilizaciones antiguas y culturas perdidas. Acompáñenos mientras exploramos la arquitectura impresionante, los tesoros artísticos y las historias cautivadoras que estos sitios tienen para ofrecer, revelando los misterios del pasado y celebrando la riqueza del patrimonio humano. Número 1. Arkheim, conocida como la ciudad perdida de Siberia, es un enigmático y fascinante sitio arqueológico situado en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán, en la región de los Urales del Sur. Descubierta en 1987 por un equipo de arqueólogos rusos, Arkheim ha intrigado a investigadores y entusiastas de la historia debido a su complejidad y a las incógnitas que rodean su origen y propósito. El descubrimiento de Arkheim fue accidental. Los arqueólogos se encontraban explorando la zona en busca de un sitio adecuado para un embalse cuando se toparon con los restos de esta antigua ciudad fortificada. A medida que se realizaban las excavaciones, quedó claro que Arkheim era un asentamiento de la Edad del Bronce, aproximadamente del siglo XVII antes de Cristo. Perteneciente a la cultura sintasta Petrovka, una de las primeras culturas indoeuropeas. Arkheim destaca por su diseño urbano avanzado. La ciudad tiene una estructura circular con dos murallas concéntricas que protegían el asentamiento. Las murallas, construidas con tierra y madera, estaban diseñadas para resistir ataques y proporcionar seguridad a los habitantes. Dentro de las murallas, la ciudad se organizaba en sectores radiales que albergaban viviendas, talleres y espacios comunes. Este diseño radial sugiere una planificación meticulosa y un conocimiento avanzado de ingeniería y arquitectura. Uno de los aspectos más fascinantes de Arkheim es su alineación astronómica. Los estudios han demostrado que la ciudad estaba orientada en relación con eventos celestiales, lo que sugiere que sus constructores tenían un conocimiento profundo de astronomía. Algunos investigadores comparan Arkheim con Stonehenge debido a su posible uso como observatorio astronómico. La disposición de las estructuras permite observar fenómenos astronómicos como los solsticios y equinoxios, lo que podría haber tenido un significado ritual o calendárico para sus habitantes. A pesar de las numerosas excavaciones y estudios, Arkheim sigue envuelta en misterio. No se conoce con certeza por qué la ciudad fue abandonada ni cuál era su propósito principal. Algunas teorías sugieren que podría haber sido un centro religioso, un observatorio astronómico o una fortaleza militar. La ausencia de cementerios y restos humanos también plantea preguntas sobre la vida cotidiana y las costumbres funerarias de sus habitantes. Hoy en día, Arkheim es un sitio de gran interés tanto para arqueólogos como para turistas. Se ha convertido en un símbolo de la antigua historia rusa y una ventana al pasado indoeuropeo. El sitio atrae a miles de visitantes cada año, quienes vienen a admirar las ruinas y a reflexionar sobre los enigmas de esta antigua ciudad. Arkheim también ha inspirado un renacimiento cultural y espiritual en la región, con muchas personas viendo en ella un lugar sagrado y de poder. Arkheim, la ciudad perdida de Siberia, sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Su avanzada planificación urbana, sus alineaciones astronómicas y los misterios que la rodean continúan fascinando a aquellos que la estudian y visitan. Arkheim no solo es un testimonio de la ingeniería y el conocimiento de las antiguas culturas indoeuropeas, sino también una invitación a seguir explorando y desentrañando los secretos del pasado. Número 2. Mesa Verde, ubicado en el suroeste de Colorado, Estados Unidos, es un parque nacional conocido por sus impresionantes ruinas de viviendas en los acantilados, construidas por los ancestrales pueblo, también conocidos como Anasazi. Este parque fue establecido en 1906 y cubre un área de más de 52.000 acres. Los ancestrales pueblo habitaron la región desde aproximadamente el año 600 hasta el 1300 después de Cristo, desarrollando una sociedad compleja basada en la agricultura. Entre las estructuras más destacadas de mesa verde se encuentran el Cliff Palace, la vivienda en acantilado más grande con más de 150 habitaciones y 23 kibas, habitaciones ceremoniales y el Balcony House, conocido por su difícil acceso que incluye escaleras y túneles estrechos. Otra estructura notable es Spruce Tree House, una de las mejor conservadas, con alrededor de 130 habitaciones y 8 kibas. Las viviendas en los acantilados fueron construidas principalmente entre los años 1100 y 1300 después de Cristo, utilizando bloques de piedra arenisca y mortero de barro. Estas estructuras ofrecían protección contra los elementos y posibles invasores. Los ancestrales pueblo también construyeron viviendas y kibas en la cima de las mesas antes de trasladarse a los acantilados. Mesa verde es un sitio arqueológico de gran importancia, proporcionando una visión única de la vida y cultura de los ancestrales pueblo. Además de las viviendas en los acantilados, el parque cuenta con numerosas ruinas de aldeas y graneros en la cima de las mesas. Los visitantes pueden explorar el parque a través de recorridos guiados, senderos para caminatas y un museo que exhibe artefactos y proporciona información sobre la historia y la cultura de los habitantes originales. El parque no solo es un importante sitio histórico y cultural, sino que también ofrece impresionantes vistas panorámicas del paisaje circundante, con profundas cañones y vastas extensiones de meseta, proporcionando una experiencia única para los visitantes interesados en la historia, la arqueología y la belleza natural. Número 3. Caral, en Perú, es uno de los sitios arqueológicos más antiguos de América. Se encuentra en el Valle de Supe, a unos 200 kilómetros al norte de Lima. Este complejo arqueológico, descubierto en 1948, es conocido por su antigüedad, ya que data de aproximadamente 2.600 a.C., lo que lo convierte en una de las civilizaciones más antiguas de las Américas y del mundo. Caral fue la capital de la civilización Caral-Supe, una cultura preserámica que precedió a las civilizaciones más conocidas de Mesoamérica y Sudamérica. El sitio de Caral comprende una serie de pirámides escalonadas, plazas circulares, anfiteatros y viviendas, que muestran una planificación urbana avanzada y una organización social compleja. Entre sus características más destacadas se encuentran la pirámide mayor, que es la estructura más imponente del sitio, así como su complejo sistema de plazas y espacios ceremoniales. Los hallazgos en Caral han revelado una sociedad sofisticada con una economía basada en la agricultura de irrigación, además de prácticas religiosas y culturales elaboradas. Este sitio arqueológico no solo es importante por su antigüedad y complejidad estructural, sino también por lo que revela sobre los orígenes y el desarrollo temprano de las civilizaciones en las Américas, desafiando las concepciones previas sobre la cronología y la capacidad cultural de los primeros habitantes del continente americano. Número 4. Palenque, en México, es un destacado sitio arqueológico de la civilización maya ubicado en el estado de Chiapas. Es famoso por sus impresionantes estructuras y su importancia histórica y cultural. Fundado alrededor del siglo III después de Cristo, Palenque alcanzó su apogeo entre los siglos VI y IX después de Cristo, siendo uno de los centros urbanos más importantes de la región maya. El sitio de Palenque se caracteriza por sus magníficos templos, palacios y pirámides, construidos con una arquitectura distintiva que combina relieves elaborados, columnas talladas y sistemas de drenaje avanzados. Entre sus estructuras más emblemáticas se encuentra el Templo de las Inscripciones, que alberga la tumba del Rey Pacal, una de las tumbas reales más ricas descubiertas en Mesoamérica. Además de su arquitectura monumental, Palenque es conocido por sus inscripciones jeroglíficas, que proporcionan valiosa información sobre la historia, la política y las creencias religiosas de los antiguos mayas. Estas inscripciones han permitido a los arqueólogos y epigrafistas desentrañar detalles sobre los gobernantes, sus conquistas y sus ceremonias rituales. Palenque sigue siendo objeto de estudio e investigación, revelando continuamente nuevos hallazgos que enriquecen nuestra comprensión de la civilización maya. Su belleza arquitectónica y su legado cultural lo convierten en uno de los destinos arqueológicos más fascinantes de México y del mundo. Número 5 Atusa, en Turquía, es el sitio arqueológico de la antigua capital del Imperio Itita, situado en la región central de Anatolia. Fundada alrededor del siglo XVIII a.C., Atusa fue el centro político y cultural de los hititas durante su apogeo, entre los siglos XIV y XIII a.C. El sitio de Atusa abarca una extensa área amurallada con estructuras ceremoniales, residenciales y administrativas. Entre sus monumentos más notables se encuentran los templos, palacios y puertas monumentales decoradas con relieves y esculturas hititas. Destaca la Puerta de los Leones, una entrada majestuosa flanqueada por esculturas de leones que simbolizan la fuerza y el poder del imperio. Atusa es famosa por su complejo sistema de escritura cuneiforme hitita, utilizado para registrar textos administrativos, diplomáticos y religiosos. Los hallazgos de tablillas cuneiformes han proporcionado valiosa información sobre la historia política, las prácticas religiosas y las relaciones internacionales de los hititas, así como detalles sobre la vida cotidiana en la capital. El descubrimiento de Atusa en el siglo XIX revolucionó nuestra comprensión de la antigua Anatolia y la civilización hitita. Hoy en día, es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO que atrae a visitantes y estudiosos de todo el mundo, ofreciendo un fascinante vistazo a una de las culturas más influyentes de la edad del bronce. Número 6 En un viaje audaz a la provincia de Sichuan en China y a las imponentes montañas donde un aventurero intrépido enfrenta el desafío formidable de conquistar más de 8.000 escalones. Esta ascensión ardua conduce al impresionante Pico Nube Roja, un fenómeno natural único, una aguja rocosa dividida en dos mitades. Durante más de 500 años, esta aguja ha albergado dos pequeños templos budistas también llamados Pico Nube Roja, conectados por un puente que alcanza el cielo. El misterio yace no sólo en la maravilla arquitectónica, sino también en cómo los constructores budistas transportaron los materiales por este acantilado vertical tan escarpado, un logro envuelto en enigma. Reforzamientos recientes aseguran que las estructuras soportan los vientos desafiantes a tales altitudes. El templo en la cima del pico atrae a entusiastas de los drones, ofreciendo vistas impresionantes a pesar de los vientos racheados. Para aquellos que evitan una escalada extenuante, la magnificencia del templo y la naturaleza prístina circundante pueden admirarse sin ascender los escalones desafiantes. Este templo, una fusión de artesanía antigua e ingenio moderno, se erige como un testimonio de historia, misterio y belleza natural. Únete a nosotros para disfrutar de las vistas incomparables de esta creación notable y la naturaleza virgen que la rodea, un recordatorio de que algunos maravillas valen el viaje, incluso si se experimentan vicariamente. Número 7. La Academia Budista Larung Gar, dedicada a las enseñanzas budistas en China, fue establecida en 1980 y con el tiempo se convirtió en la universidad budista más grande del mundo. Alberga a aproximadamente 40.000 monjes y monjas, quienes estudian las enseñanzas budistas y realizan diversos servicios comunitarios en la universidad. A pesar de su tamaño, la academia atrae a muchos estudiantes de toda China y el mundo. Los edificios de la academia se caracterizan por las pequeñas casas rojas donde residen los estudiantes, ubicadas en las laderas de las montañas. Aunque la academia cuenta con suministro eléctrico, no dispone de sistema de agua, por lo que los estudiantes deben llevar agua de los pozos a sus hogares. Número 8. Moviéndonos hacia Etiopía, encontramos la ciudad de la Libela, aparentemente común excepto por sus iglesias. Estas estructuras no solo capturan el interés, sino que desconciertan incluso a los científicos modernos, ya que fueron talladas en piedra y rocas volcánicas. Cada una de las trece iglesias es única e incomparable, destacando por su estilo singular. Algunas se sitúan en cavidades rocosas, rodeadas de formaciones pétreas, mientras que otras fueron esculpidas directamente en acantilados. Según los científicos, estas iglesias se erigieron entre los siglos XII y XIII, y su construcción se completó en un asombroso periodo de 25 años. Etiopía, un país africano cuyos antiguos habitantes no se destacaron por conocimientos y habilidades avanzados, careciendo de herramientas únicas, plantea una pregunta intrigante, ¿cómo fue posible esta hazaña? Incluso en la actualidad, crear algo similar no resulta sencillo. Los investigadores se encuentran perplejos ante la extraordinaria creación de estas deslumbrantes e impactantes iglesias en Etiopía. El hecho de que fueran construidas con herramientas primitivas en un lapso de tan solo un cuarto de siglo sigue siendo un enigma sin resolver. La respuesta de los lugareños sugiere la intervención de fuerzas superiores. Según la leyenda local, tanto trabajadores humanos como ángeles descendieron a la tierra para colaborar en la construcción de estas iglesias. Fueron los ángeles quienes instaron a Lalibela, el gobernante de la época, a erigir estas estructuras, fusionando así el esfuerzo de los trabajadores comunes y seres celestiales en la creación de estos monumentos arquitectónicos. Número 9 En el remoto pueblo de Coborkiri, en el sur de Australia, aproximadamente 1.700 personas viven en hogares subterráneos conocidos como dugouts, famoso por su producción de ópalo. Estas viviendas están talladas en las laderas de arenisca para enfrentar las altas temperaturas del verano, que pueden alcanzar los 45 grados centígrados. Estos dugouts no son sólo una solución al calor, sino que también son sorprendentemente elaborados, con comodidades modernas y establecimientos subterráneos como hoteles y tiendas. El pueblo, fundado en 1915 debido a los descubrimientos de ópalo, es un crisol de culturas con una próspera vida subterránea y un campo de golf de 18 hoyos en un paisaje lunar. A pesar de su naturaleza inusual, los residentes han convertido los desafíos del Outback en oportunidades de crecimiento y prosperidad. Con su historia única, sus hogares subterráneos y su floreciente industria minera de ópalo, Cuberpetti es uno de los lugares más excepcionales del mundo, donde la gente no sólo ha sobrevivido, sino prosperado. Número 10. El templo colgante de Engan en China, audazmente encaramado en un acantilado dentro de las montañas de Engxan en China, el templo colgante o templo San con exhibe la extraordinaria ingeniosidad y resistencia de la humanidad. Construido hace más de 1500 años durante la dinastía Güey del Norte, esta maravilla arquitectónica desafía la gravedad con su ubicación aparentemente delicada. El templo colgante cuenta con 40 habitaciones interconectadas, unidas por pasarelas estrechas y vigas de madera incrustadas en el costado del acantilado. Apoyado en estas estructuras robustas y formaciones rocosas naturales, el templo sigue siendo un lugar firme de culto para el budismo, el taoísmo y el confucianismo, reflejando una rara armonía entre las principales religiones chinas. En su interior, estatuas y obras de arte representan deidades de estas religiones, ilustrando valores espirituales compartidos. Esta convergencia de creencias dentro de una estructura singular es una expresión rara de armonía religiosa, reconocida como patrimonio mundial de la UNESCO. El templo colgante atrae a turistas dispuestos a desafiar una empinada y estrecha escalera tallada en el costado del acantilado para una emocionante ascensión. Más que una maravilla arquitectónica natural, el templo colgante es un testimonio de fe humana y determinación que supera las adversidades en uno de los lugares más extraordinarios elegidos como hogar. Número 11. Se hizo un descubrimiento extraordinario por un hombre local que simplemente quería renovar su sótano. Lo que encontró detrás de él fue nada menos que asombroso, una entrada a una vasta ciudad subterránea que se extiende hasta 18 pisos de profundidad y capaz de albergar hasta 20.000 personas. Este complejo subterráneo ahora se conoce como la ciudad subterránea de Derinkuyu y, desde su descubrimiento, ha sido aclamado como la comunidad más grande bajo tierra. Derinkuyu se sitúa en la región histórica de Capadocia, en el centro de Turquía, conocida por sus singulares formaciones geológicas como las chimeneas de hadas y la roca suave llamada Tud. Gracias a esta roca, los habitantes locales han creado viviendas, almacenes y templos subterráneos durante milenios. Derinkuyu es el complejo subterráneo más grande con aproximadamente 40 estructuras de al menos dos niveles. Su origen exacto sigue siendo un misterio, pero se cree que fue excavado por los hititas alrededor del 2000 AC o por los frigios en el 700 a.C. Además, se piensa que cristianos locales expandieron la ciudad en siglos posteriores. Diseñada para defensa, cuenta con puertas de piedra masivas y características defensivas. Entre los siglos VI y X después de Cristo, se agregaron elementos con influencia cristiana, indicando su uso como refugio seguro para cristianos. La ciudad tenía áreas residenciales, almacenamiento, una mazmorra y espacios como prensas de vino y pequeñas iglesias, incluida una cruciforme. Ventilada por más de 15.000 pozos, ofrecía condiciones estables y moderadas, siendo un refugio contra el clima extremo y ideal para almacenar alimentos. Número 12 En el siglo XX, un explorador valiente sobresale en las selvas del Congo, Atillo Gatti, un italiano cuya vida dio un giro inesperado. Después de luchar contra la tuberculosis en la Primera Guerra Mundial, fue a Egipto en busca de cura, lo que lo llevó a una fascinación por África. Gatti se convirtió en un apasionado explorador y documentalista, conectando dos culturas a través de sus filmes. Sin embargo, su historia se enreda en un enigma, la Cueva de la Muerte Agonizante. En 1928, desafiando las probabilidades, exploró esta caverna oscura en Mumbai. Encontró un paisaje terrorífico de cráneos y esqueletos con serpientes y arañas. La autenticidad de la leyenda se mantiene en el misterio, pero Gatti nunca volvió a aventurarse en esa cueva siniestra que se convirtió en un recordatorio de los misterios que persisten en el corazón de África. Número 13. Una sorprendente revelación ha puesto en el punto de mira al bosque débil donde las ideas de Charles Darwin sobre la evolución han sido estudiadas durante generaciones. La búsqueda del eslabón perdido que conecta a los humanos y los primates ha sido un misterio de larga data. Aunque compartimos un ancestro común con los monos, la diferencia entre nosotros ha desconcertado a los científicos. En el Congo, se ha descubierto una civilización avanzada de chimpancés conocidos como Belly Eggs. Estos chimpancés comparten gran parte de su ADN con los humanos y son más grandes y agresivos que otros. Incluso se enfrentan a leones. Los cráneos encontrados en la región presentan similitudes con chimpancés y gorilas, lo que ha llevado a la especulación de que podrían ser un eslabón perdido en la evolución humana. La comunidad científica está interesada en esta revelación ya que podría ayudar a resolver uno de los mayores misterios de nuestra historia. Número 14. Stonehenge, un monumento neolítico en el Reino Unido, ha intrigado a lo largo de los siglos. Imagina enormes piedras que se alzan a cuatro metros de altura, pesando unas asombrosas 25 toneladas cada una, formando un gran círculo en Salisbury Twayne. Dentro, un anillo más pequeño abraza dos piedras verticales unidas por un dintel horizontal. Stonehenge también tiene un asombroso alineamiento astronómico con la salida del sol durante el solsticio de verano. Su origen y construcción, con tecnología primitiva, siguen siendo misterios. Se cree que las piedras se colocaron en el sitio alrededor del 2400 hacia 2200 antes de Cristo, pero como se transportaron y alzaron sigue siendo enigmático. Stonehenge se usó probablemente como lugar de enterramiento desde el 3000 antes de Cristo, aunque su propósito exacto sigue sin resolverse. En el corazón de Wiltshire, Stonehenge es un monumento que evoca asombro y maravilla, con historias del pasado aún por descubrir. Número 15. En la misteriosa región de Virunga en África, encontramos la ciudad de Sing, un lugar con una historia intrigante. En su apogeo, Sing prosperó gracias a los diamantes bajo su suelo, que se dice que el sabio rey Salomón descubrió. Aquí, los residentes llevaron a cabo una empresa única, la cría de guardianes, incluyendo híbridos de gorilas, humanos y chimpancés. Estos guardianes eran notables por su inteligencia y dedicación a proteger la ciudad. Con el tiempo, Sing fue abandonada por sus habitantes humanos, convirtiéndose en la ciudad perdida de Sing. La historia de Sing sigue siendo un enigma, demostrando la capacidad humana para crear seres extraordinarios y la maravilla de la naturaleza.